Gracias. 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 Quiero contar con ustedes sobre todo el mundo. Este mes es el mes de Carthic. Nosotros los carthic y los carthic son muy diferentes. En octobre 2, el mes de octobre 9, el carthic es terminado. Esto es un gran edad. La vida es una vida. Entonces, las líneas están haciendo las líneas. Entonces, en la vida, nosotros estamos haciendo esto muy bien. Pero nosotros no podemos ir a la vida. Entonces, ¿qué ha hecho? En la vida, en la vida, en la vida, nos ayudamos a hacer una vida. Nosotros nos ayudamos a hacer una vida. Nosotros nos ayudamos a hacer una vida. Así que nos ayudamos a hacer esto. Así que se llaman en el mundo. Entonces, se trata de la palabra en su vida. Yo me mando en el mundo. Cuando me mando en el mundo, me mando en la vida. ¿Qué pasa en el mundo? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 , Gracias. , Gracias. , , , , Gracias. , 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